Este fin de semana se van a desarrollar las internas del Partido Justicialista y en Los Cocos se encabeza la lista número 10 Hugo Brendolice, quien nos va a comentar qué los llevó a participar y quiénes son los integrantes de la lista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, bueno, me llevó a participar en esta lista porque veo poca presencia de juventud en la política y bueno, me dio estas ganas de agarrar el mando y tratar de ayudar a la gente de Los Cocos y bueno, ahí les presento un poquito lo que son los de la lista bueno, en el que les habla Hugo Brendolice ¿Nunca habías participado en la política? Nunca, en ninguna clase de política y la gente que está en esta lista es el 99% jóvenes gente nueva y de familiares que han militado durante años que nunca estuvieron en cuenta en estas gestiones pasadas y bueno, les presento a Liliana Lencina que es la segunda que va detrás mío Suaje Federico Carolina Elizabeth Aguirre Nahuel Lencina Graciel Oronado y bueno, ahí tenemos la uninominal faltan muchos chicos más pero tenemos la uninominal a Javier Recié Reyes ex intendente de Los Cocos y Silvana Marcela Pérez ex tribunal de cuentas también de un periodo de intendencias pasadas Presentándonos a tu compañero Acá les presento a Dominique Ferrara ella es una chica joven que con ganas de trabajar y que de una familia bastante conocida en el pueblo por la militancia peronista Dominique, ¿qué te llevó a integrar esta lista? Nada, creo que que hay mucha gente joven que quiere participar que tiene muchos proyectos para dar Los Cocos es un pueblo muy apagado creo que hay gente joven que necesita, que quiere ¿Y qué te gustaría profundizar en Los Cocos? ¿Qué te gustaría que sea? ¿Qué te gustaría proponer? No sé, que haya más actividades físicas para los chicos más, no sé que se hagan proyectos no sé, que la gente pueda dar a conocer lo que sabe lo que tiene para dar está muy bueno está muy bueno y bien nada eso Bueno Hugo la gente se puede afiliar antes del fin de semana antes del domingo se puede afiliar hay muy pocos cupos porque las fichas son pocas pero gracias a Dios vamos a tratar de darle un lugarcito a cada gente que los quiera acompañar en este domingo ¿Dónde se vota? se vota en el IPEN 343 343 de Los Cocos bien ¿sabemos aproximadamente cuántos son los integrantes del padrón? los integrantes del padrón son activos más o menos 140 140 son poquita gente porque este padrón se hizo en el 1980 82 al 86 por ahí así que está gente muy gente grande y por eso estamos afiliando gente joven ahora para que ese padrón sea un poco más amplio y para poder abrir el abanico un poco más grande para que la gente tenga ideas ideas para los cocos ¿no hubo la posibilidad de consensuar una sola lista entre las dos posturas? no, no hubo porque no no tuvimos ese diálogo de la otra parte que nos venga a hablar y que podamos generar un acuerdo mutuo para que los cocos vayan para adelante y ustedes apuestan a un crecimiento y de que los jóvenes se involucren en política exactamente la idea nuestra es que los jóvenes jueguen un rol importante en la política del peronismo de acá de los cocos y a su vez punilla por supuesto ustedes están alineados por supuesto que a la conducción también del doctor Monacher de Matías Montotto y del gobernador exactamente y de Débora Petroco y de Débora por supuesto y Celina Celina González acá que está una chica muy joven también que está trabajando trabajando también con la juventud bueno ¿cuál sería el mensaje a la gente para que vaya se decida a participar y que si quieren se puedan afiliar? bueno gente yo les los invito que participen porque este es un movimiento nuevo es algo nuevo que hace mucho que no se ve y bueno no los tomen como un enemigo del otro lado tómenlos como un amigo porque esto es el peronismo de los cocos en algún momento vamos a conversar y los vamos a unir así no los tomen como un enemigo somos compañeros todos muy bien muchas gracias 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 ok Gracias.